Visiblemente emocionada y nerviosa, así se ha mostrado Patricia Pardo al entrevistar a su marido, Christian Galvez, horas antes del estreno de, Boom, programa que conducirá, a partir de esta misma tarde, en 4. La presentadora se ha marcado un auténtico azar a Carbonero e Iker Casillas y la pareja ha protagonizado un momentazo lleno de amor y alguna que otra indirecta a los directivos de televisión. ¿Qué nervios, por Dios?, comenzaba confesando Patricia, que desde a domó saber conectaba con el nuevo plató de, Boom en el que estaba su marido. Se lo llevo todo el fin de semana diciendo, que no sabía qué decirle hoy, y es que la presentadora no sabía cómo separar el papel de periodista del de su mujer, así que ha decidido no hacerlo y sacar a relucir sus dos lados con Christian, estoy en mi programa así que voy a decir lo que quiera. Patricia, la periodista, le diría hoy a Christian Galvez que era una tremenda injusticia y un sinsentido que un periodista como tú con el bagaje que tiene estuviese sin programa, le ha dicho emocionada. Celebra que por fin, alguien se haya dado cuenta, de su valía, aunque cree que, se te queda pequeño un concurso porque eres inconmensurable. Además, ha aprovechado para mandar un mensaje a los altos cargos de televisión en forma de, pullita, a veces la tele no es justa. Muchas veces decimos que no se trata de suerte, pero tú sí la necesitas, porque tienes todo lo demás, pero sobradamente. Te lo dije el primer día que te conocí con ese café. Tu capacidad de trabajo, tus tablas, ¿qué te voy a decir? Sin poder contener sus lágrimas, sacaba, entonces, su Patricia más humana. Ahora te habla la Patri como tu mujer, en casa todas tus chicas, tu bebé, tu familia, estamos tremendamente orgullosos y muy felices porque por fin tienes un programa. Y seguidamente le mandaba un regalo en directo, yo quiero ver una señal en el día de hoy. Hoy es día 9, del 9, empiezas a las 19. Siempre invoco a las meigas para que todo vaya bien a la gente que quiero, y tú eres a quien más quiero en este planeta. Te envío el 9 que te falta, le decía mientras llegaba un ramo de flores a Christian. Te deseo que nadie te quite lo que tú te mereces, lo que es tuyo, añadí a la presentadora. Él, visiblemente emocionado con las palabras de su mujer, decía agradecido. Este programa va a ser muy especial porque tenía muchas ganas de reencontrarme con la audiencia y el público, pero sobre todo porque es el primero que presento como papá y porque tengo a la mujer de mi vida al lado. Que te amo. Ella continuaba, tu equipo cacho te va a estar esperando en casa, te amo, zanjaba emocionada y asegurando que le da exactamente igual que los tachen de, empalagosos, antes de confesar a sus compañeros que Christian es, un ser adorable, y se siente, la mujer más afortunada del país. El presentador vuelve a la televisión después de un tiempo alejado de los focos. Lo hace de la mano de, boom, la nueva apuesta de cuatro para competir con, pasa palabra, programa que él conoce bastante bien. El presentador nos hablaba, hace unos días, de este nuevo proyecto y desvelaba cómo le ha cambiado la vida tras convertirse en padre. Estoy en el mejor momento de mi vida personal, aseguraba. Confesaba estar muy, ilusionado, con esta nueva aventura. Profesionalmente no tenía nada. Durante tantos años en Mediaset como rostro de cadena, nunca había saboreado o sufrido el barbecho a los que muchos compañeros y se han enfrentado. A mí no me había tocado, afortunadamente, hasta este momento. Bien es cierto que ahora, echando la vista atrás, digo que qué guay que me tocó, señalaba. Me daba un poco de miedo de cómo adaptarme a las nuevas circunstancias, pero quiero dar las gracias porque me he sentido como en casa, añadía. Lo que más me gusta de la televisión es mezclar la cultura con el entretenimiento. Me apasiona la emoción y la tensión que se vive desde dentro. Para mí esto es felicidad pura y que Mediaset confíe en mí me hace mucha ilusión. Es muy pertinente un programa como este y a mí que me gusta mucho la palabra renacimiento, esto es todo un renacimiento. Esto me hace mucha ilusión porque me recuerda a mi hijo y es mi primer programa como padre, zanjaba en su entrevista.